La oficina de participación, proyección y enlace con el ciudadano del Congreso de la República tiene como finalidad informar a la población sobre procesos parlamentarios del desarrollo de mecanismos que promuevan la participación ciudadana. Y para lograrlo, contamos con diversos programas como Parlamento Joven. Aquí los jóvenes pueden participar para representar a su región. Para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria, pues hemos tenido una simulación del trabajo de lo que hacen el día a día los parlamentarios. Expresar nuestras opiniones, entrar en debate, saber cómo se hace un proyecto de ley y todo el proceso que se requiere. Ha sido muy interesante y me apoya mucho en mí la formación de lo que soy interesada que es en el Parlamento. Una experiencia en primera persona en realidad es la primera vez que tengo la oportunidad de debatir, de discrepar y de poder tener la posibilidad de aprobar o rechazar algunos proyectos que se van a implementar para la población. Entonces, así por así agradecemos al Congreso de la República que nos dan este espacio, al espacio de participación ciudadana que permite que los jóvenes que quisieran enrumbarse en el camino de la política tengan desde ya esta experiencia en primera persona. Otras iniciativas son el Parlamento Escolar y Parlamento Universitario, donde se convoca estudiantes comprometidos con el cambio y el país para vivir esta experiencia de ser congresista. Creo que es lo mejor para un estudiante haber aprendido y tener esta experiencia. Tal vez que con esto sea un incentivo para estudiar política, algo que realmente me ha gustado mucho y creo que si es que realmente sigo con esto, sigo con mis ideales, sigo siempre pensando en lo que realmente nuestra sociedad necesita, creo que vamos a poder cambiar mucho el Perú. Los foros legislativos virtuales son un espacio donde los ciudadanos e instituciones pueden opinar sobre proyectos de ley y expresar sus ideas. Y por medio del boletín Parlamento Virtual Peruano, se logra informar el trabajo parlamentario, llegando diariamente a 120.000 ciudadanos. Además, la ciudadanía puede presentar sus pedidos a través de nuestro sistema encargado de hacer llegar sus iniciativas a la dependencia parlamentaria correspondiente. La oficina de participación también viene promoviendo formación ciudadana a través de cursos virtuales gratuitos, abarcando temas como procedimientos parlamentarios, democracia y constitución política. Nuestras conferencias tienen un espacio en los martes democráticos, que orienta en temas del qué hacer parlamentario e importancia nacional. Excelente, es un medio de intercambiar ideas, opiniones, tanto con los congresistas, con las autoridades presentes, y un tema muy importante y beneficioso para todas las mujeres que estamos acá. También contamos con el programa Terrorismo Nunca Más, donde damos a conocer el daño que causó el terrorismo en el país, con el propósito de informar a la población principalmente juvenil sobre la violencia en el Perú y fomentar la paz, para que nunca más se repita. Al comenzar a escuchar toda esta charla, he podido vivenciar de manera directa a todos aquellos acontecimientos que han afectado a nuestra patria, y entonces me siento muy afortunada de haber podido participar en esta charla, que ha permitido un propio crecimiento intelectual para mí. Mujer, Derechos y Oportunidades, es un programa creado en marzo del 2018 ante el elevado índice de violencia contra la mujer. El programa está dirigido a la población en general con la finalidad de sensibilizar en temas vinculados a los derechos de la mujer y círculo familiar. Las visitas guiadas, como el Congreso Somos Todos, se realizan visitas a las instalaciones del Palacio Legislativo. Finalmente, hemos implementado el servicio al ciudadano denominado Una Nueva Ley para Ti, mediante el cual informamos a la población de manera sencilla y amigable sobre los alcances y contenidos de la ley. De esta manera, la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano promueve la educación, conocimientos, intervención y representación para lograr todos, juntos, un Perú mejor.